¡Hoy vamos a practicar un divertido avioncito! ¿Te gusta, Jan? ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Hola a todos! ¡Hola chicos! ¡Namasté! ¡Namasté! Buscamos un ayudante que tenga fuerza para poder levantarnos. Puede ser mamá, papá o un hermano. Le pedimos que se acueste en el suelo, que acomode bien su espalda, nos da las manos y coloca sus pies en la panza. Los colocamos donde estén cómodos. Mejor si se abren un poquito a los costados como una pequeña V, ni muy abierta ni muy cerrada. Y despacito, flexionando un poquito las rodillas, nos elevan muy alto. Y si nos animamos, podemos soltar las manos como ese avión que va por el cielo. Si nos animamos, estando arriba, podemos hacer sonidos de aviones. ¡Auuuui! Ahora ya estamos listos para seguir jugando. ¡A divertirse! ¡A divertirse!